El Señor nos dice, plana a mí y yo te responde y te enseñaré cosas grandes de Dios, las que tú no conoces. Gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial al cual podemos venir y poner nuestras peticiones delante de Dios. Y no solamente nuestras peticiones sino también nuestras gracias a Dios, muchas peticiones que Él derrama sobre nosotros a cada momento. Amante Padre Celestial, gracias por este día, gracias que nos permites estar en tu casa de oración en esta mañana. Y venimos delante de tu presencia Señor para darte gracias por todas las peticiones que Él derrama sobre nosotros a cada momento. Y también Señor para darte gracias por todas las peticiones delante de Dios en estos momentos Señor de una manera especial. Yo pido por nuestra hermana que Él sabe que un Padre creía va a ser operada por los ojos y la ponemos en tus manos. Pidiendo que le bajen esa presión para que le puedan hacer esa operación. También estamos aquí recordando a nuestra hermana, tú sabes la condición en la cual ella se encuentra en la palabra. La ponemos en tus manos. Pidiendo Señor que le venga a gastar de ella. Pido también por los familiares que están tolidos por esa enfermedad Señor. Pidiendo que tú deseas paz y consuelo durante estos días Señor. Que la ponemos en tus manos Padre que se haga tu voluntad con la vida de ella. Te amamos en estos momentos Señor. Con las muchas bendiciones que le damos sobre nosotros. Sé que cada una de las personas que están aquí al frente están orando Señor. Cada una con sus necesidades o con su cariño. Tú conoces el corazón de cada una de ellas. Y pido Señor que tú contestes estas oraciones conforme a tu voluntad. Los que necesitan trabajos, que tú lo provees. Los que necesitan salud Señor. Que tú también proveas esas necesidades. Sabemos que para mí nada es imposible. Por eso es que venimos delante de tu presencia. Pidiéndonos Señor sabiendo que vamos a decir. Tú nos dices que clamemos al Señor. Pero sabemos que clamar es más de estar pidiendo. Sino creyendo de todo paso. Que tú contestas nuestras oraciones. Por eso estamos aquí en esta mañana. Alabando lo que hicimos primeramente. Porque solo tú eres digno de recibir todas nuestras alabanzas. Porque desreconocemos que tú eres hombre en todas las cosas. Amar a una vez más con cada una de las personas que están aquí al frente o morales. Que escuches sus palabras y sus palabras. Y que contestes cada una de ellas. Porque aquí un poquito de agua. Enseño a mi Padre aceptar tu voluntad. En todo lo que nos da. Todo lo que nos diga en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. 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 Es hermoso. Es hermoso. Todas nuestras necesidades. En nuestras inquietudes. Adentro. Sabemos que allá aquí. En sí responde. Continuemos hermanos. Amén. Gracias.